bienvenidos sean todos a la cuarta entrevista que valen el día de hoy nos elevamos a la plaza de armas de santiago donde tenemos el privilegio de tener como invitado al que es llamado y nunca mejor dicho la voz de los eventos estelares nosotros lo conocimos de otra manera obviamente pero para nosotros un orgullo estar junto a juan ignacio gutiérrez bienvenido muchas gracias de verdad por la entrevista muchas gracias por la invitación y si nos conocimos en otra en otra forma pero bueno el mundo da muchas vueltas y los caminos se separan gracias de todas maneras por estar acá mira pactamos por eso tu comienzo en la lucha libre fue dentro del medio o prensa mejor dicho que fue this is awesome junto al buen amigo alex cómo fue esa experiencia para ti bueno haber fundado this is awesome bueno this is awesome había un proyecto previo que se llamó mcm sal a la luz luego hacemos this is awesome punto alex yo no me quise sumar al proyecto de this is awesome en principio fui bastante conservador a la hora de tomar la decisión pero luego de ver un poco como era la maqueta de esto si tomé la decisión a ojos cerrado el proyecto que propuso alex era un proyecto innovador era un programa informativo de lucha libre donde no había una opinión si no había que una información y cada uno se formaba una opinión y me pareció interesante me pareció interesante pasar de ser un entrevistador de un late como era mcm a posteriormente ser un entrevistador al estilo mingy knocker me gustó mucho esa idea vestir traje micrófono en los eventos de lucha cambiar un poco el paradigma social de los entrevistados de los entrevistadores de lucha libre y no te juzgo para nada pero creo que ponerse una camisa una corbata un traje a la hora de entrevistar con zapatillas yo entrevistaba me acuerdo era un poco más rupturista por lo tanto quise siempre siempre he tenido esa idea de llamar un poco la atención porque creo que el negocio de la lucha libre es eso entonces cuando se pasa esto yo lo veo desde esa perspectiva y me convence el proyecto es muy entretenido lo que hicimos una informativa de lucha libre que tuvo 6, 7 capítulos si no me equivoco tuve una aventura gigante entrevisté a gente como Dolph Ziller, Becky Lynch, Semi Zane entre muchos otros y fue una mejor experiencia porque luego en la entrevista con Alex Giro yo me hago muy amigo de Alex y él es quien me abre la puerta junto a Silva de poder ingresar a 5 luchas a lo que es la actualidad, muy buen día claro, un proyecto que tenía 4 semanas y que nadie me daba un peso por él con la famosa duda de decir ¿se podrá hacer lucha libre semanal acá en Chile? sí, porque tú eres gran parte de lo que es, ya no es un fenómeno, se le puede llamar fenómeno a 5 luchas clandestinas hoy en día es una de las agrupaciones más grandes de la capital y por qué no de Chile y cuna de varios luchadores que estuvieron hace muy poco en el trayor de la W cómo fue, tú ya lo explicaste, pero cómo ha sido tu crecimiento desde el primer evento que tú tuviste en clandestino hasta la actualidad el tema gracioso es que antes de mí en clandestino hubieron dos anunciadores Miguel Ángel El Digo, el ex manager de las Clips y el segundo Fernando Aveleida, el anunciador de Extreme Club Lucha Libre cuando yo, primero a mí me pide, Giro me dice mira Alejandro me dice que le escriba eso fue la segunda semana de clandestino yo le escribo por Instagram a Alejandro y me dice oye tú conoces un poco de qué se trata esto le dije mira Alejandro, yo no he ido nunca al show y Alejandro me responde entonces tú no sabes lo que es clandestino déjame conversarlo y vea y a la quinta semana yo no tenía ni la posibilidad de ser parte de clandestino yo pensé que iba a seguir haciendo entrevistas y ahí es donde Alejandro vuelve a aparecer y me dice mira necesitamos que vos puedas venir hoy día ya viernes a las 4 de la tarde le digo cómo querés que vaya me dijo no, ven con cualquier teñía y yo insisto con la camisa y la gormata de Dizzy Sosom y llego de camisa y corbata le gustó mi trabajo yo debería ser que mi trabajo las 3 primeras semanas fue un asco un asco yo creo que no cualquier persona puede anunciarlo hoy día me miro para atrás y de verdad yo tuve la suerte de que gusté a niveles de estándares canónicos como estereotipo pero anunciaba un asco o sea era decir Alec! Giro! no tiene un sentido no mencionar ni el peso ni la estatura ni el de dónde viene ni quién es ni parte de qué es ni tampoco en el orden cómo se anuncia hoy día yo creo que mi trabajo desde el 5 luchas y voy a ser bien autorreferente creo que ha mejorado bastante creo que las dos semanas que pasé a hacer nada algo un intento de pasé a a buscar mi propio estilo incluso si tú vas un poquito más allá al torneo femenino del 5 luchas que la la anfitriona de eso era la Red Quinzel pese a presentación de Afrodita contra Cristi y es un asco sigue siendo un asco o sea es yo en este lado pesando 75 kilogramos y midiendo yo vivía pesando midiendo el histrionismo que yo agregué a todo esto de mi presentación busqué mi estilo busqué mi formato innové diciendo frases nadie en Chile nadie en Chile había dicho antes a una caída que el siguiente encuentro estaba pactado a una caída nadie lo había hecho nadie yo fui el primero a hacerlo nadie había hecho un catchphrase antes del evento este largo yo lo hice con el hora de combate entonces y ese yo que menciono tantas veces yo no lo hago porque o sea ni faga miedo sino que es como yo intenté innovar en un campo donde no había grandes estándares grandes estandartes perdón o sea mencioname un gran anunciador de lucha Andy Struner de CNL el campeonato nacional de lucha buen anunciador Andy Struner pero tiene un formato bien americano muy parecido al mío no sé que otro anunciador más puede decirse que es bueno en el país veamos y no es por desprestigiar al resto obviamente pero veamos tu parecido que te parece por ejemplo Natalia Star la mejor anunciadora mujer que existe en Chile veamos que más me va faltando anunciadores que son también bien pocos la mayoría son nuevos tampoco puedes llegar podemos me saco mucho el sombrero por el niño de generación lucha libre y basura él tiene un formato tiene una forma me parece a lo mejor puede ser de tu gusto no pero me parece innovador en Chile tiene un estilo yo me acuerdo siempre de Francesco Tibas y él dice me queda grado Basu tal vez puede ser bueno Fernando Aileida también hace un muy buen trabajo él tiene un formato más un poco un poco más reacts su forma de ser pero Natalia Stag es sin lugar a dudas la mejor anunciadora que existe en Chile pero ojo también debo reconocer es que Natalia Stag desde su llegada cinco luchas aprendió mucho si tú vas a ver a Natalia Stag de los principios de la explosión nacional desde mi punto de vista no me gusta pero lo que ha hecho en la boya secreta cómo la ha tratado el público cómo se ha adherido con el público es algo notable de verdad que hace que yo en las semanas que no he estado ausente que he estado ausente casi ni se acuerde David sí, sí aún recuerdo que pasó dentro de una de las de los eventos del clandestino tu molestia con el público sí, por supuesto lo encuentro un poco lo encontré lo encontré porque ya no cambié mi parecer lo encontré un poco cobarde un poco traidor al público creo que después de haber dicho tantas veces horas de combate a una caída etcétera etcétera cuando yo decía al tiempo me pedían que me callara y cuando habla dale aplaude eso es un poco desde el punto de vista que yo creo que tuvieron el público o tuvo el público como salameros que son los que ven un cuerpo un poco más escultural se venden al mejor postor pero creo que el público cambió desde que volví en Deathmatch me recibieron mejor con un poco más de cariño ya los insultos no son tan del corazón sino que son muy parecidos al G-Sock que le dan a Crackle Angles así que estoy más tranquilo ya con el público una de las cosas que puede que no todos sepan es que tú aparte de comentar bueno presentar la lucha libre comenté también en el recap que normalmente lo hacen en la semana hoy día martes ya tú llegaste al kickboxing por supuesto muy poco pueden jactarse eso bueno soy el primer anunciador que salta de una disciplina a otra la segunda es Natalia Natalia hace un par de semanas atrás saltó de para hacerte exacto en el show Firelord Natalia salta de la lucha libre a un show feminista no femenino feminista entonces es por eso que todas las personas que estaban a ir a ese show eran mujeres y como se buscaba un estándar de una mujer para anunciar se recomendó a Natalia Statt Natalia fue la que llegó ahí yo sí yo soy el primer y el único anunciador varón masculino que salta de una disciplina a otra lo hago fuera de Santiago salto en Reyes del Ring en Rancagua una promoción de kickboxing y cada uno que sin lugar a dos tiene a gente de un estándar de deporte muy alto deporte de contacto muy alto gente como Matías Maña Chuta Joaquín de M3 Kevin Ignacio Briones grandes deportistas de Huaco que hace poco estuvieron compitiendo en México representando a Chile con muy buenos puestos lugares la Beatriz también entonces ahí tú te das cuenta que primero ese deporte está muy alto a mí me llamaron ahí yo no conocía a nadie yo lo único que pedí fue mi monto de dinero mi pasaje y el viático completo y yo llegué a un lugar sin conocer a nadie fui me enfrenté a un público que no conocía y salí muy bien para mí muy bien incluso es una de las sorpresas más grandes de mi vida porque yo pedí un monto X de dinero y cuando yo voy a cobrar me dieron más dinero porque les gustó tanto mi trabajo que me dijeron mira queremos seguir contando contigo nos encantaste hay comida y ese sus pasajes y ahí está mucho más dinero del que ya pide usted me sorprendió mucho eso una muy grata experiencia ahora volvamos a a la lucha libre como tal a ti en lo personal cuáles son las agrupaciones que están en lo más alto en la lucha libre nacional hoy en día para ti yo he vivido dos formas de ver la lucha libre primero creo que hay una empresa que vende entretenimiento y que sin lugar a dudas CNL CNL es la mejor la empresa que vende el mejor entretenimiento en Chile yo estimo mucho el trabajo de Jorge Salazar Claudio Grafi Claudio Ramírez Felipe Bobadilla algunos no los conozco algunos no los conozco pero debo reconocer que sé que son las ganas directivas de CNL pero debo reconocer que el trabajo que ellos han hecho para contribuir a la lucha libre nacional y para vender el mejor entretenimiento deportivo de Chile es de ellos pero también por otra parte los otros mejores que venden la mejor experiencia de lucha libre es Cinco Luchas Yo creo que esas dos promociones son las más grandes hoy por hoy CNL es un paso más allá porque CNL sí ha salido de Santiago Cinco Luchas no ha salido de Santiago Cinco Luchas contribuyendo con los cánticos formando nuevos talentos poniendo nuevos luchadores en la palestra gente como Rencor gente como CJC en solitario gente como Mr. Keaton gente como Cody gente como Billy Roca gente como yo mismo como luchador gente como Natal Stack gente como Guanchulo no puede Guanchulo tener una mejor vitrina para mostrarse semana a semana etcétera y te puedo seguir nombrando muchos más nombres Remy Aske Mascarita Fugada sin fin de luchadores que uno dice oye pero pero cómo si ellos eran jovers en sus promociones Rencor era una persona más de parte del monasterio y pasó de ser el tercero en el orden del calafón a hoy día ser uno de los favoritos del público CJC hace mucho tiempo que gente ya venía pidiendo su carrera en solitario Mascarita Fugada mucha gente decía pero si Mascarita cómo va a pedir Mascarita si Mascarita es de allá de Amás quizás ese gallo vino Mascarita y aplicó sus 4.50 y el público le acabo se emociona entonces Cinco Luchas contribuye un poco más en la formación de personajes en la creación de historias en la creación de una experiencia en que un luchador se pueda mostrar yo creo que el mejor yo creo que el mejor caso de cómo un luchador puede superarse es Rencor Rencor sin lugar a dudas es una persona que la primera semana que llegó a la bóveda nadie daba un peso sobre el nadie digo el público aleluya y la gente yo diría es un fenómeno de ventas es un fenómeno de ventas vende toda su mercancía genera ventas de entrada la gente lo quiere aleluya Satanás Belsebú Lucifer Govedín entonces ahí es donde tú te das cuenta cómo un fenómeno se puede convertir y pasan por cinco luchas Capeton un luchador que nadie insisto daba un peso sobre el hoy día cuando yo llego Mr. Capeton yo sé que usted en la casa va a responder lo que viene es un fenómeno o sea tú me preguntas Mr. Capeton es the most dirty player in the game es el red flag chileno Capeton es un gallo tramposo hace lo que quiere se sale con la suya se pitió a límites se pitió a alcohol se pitió a narco montaño y espérate que se enfrente mano a mano con Alejandro Sáenz porque se lo va a pitear también todo el caso tenemos cinco luchas clandestino en tu casa hoy en día obvio pero si tuvieras la posibilidad de elegir otro lugar a donde presentarte ¿cuál sería? yo voy a cualquier parte ¿no tienes como? no tengo clandestino la gracia que me entrega en esto es que no tengo una exclusividad con ello me pasa a mí le pasa a Natalia le pasa a Jair Aravena y a los luchadores que participan no hay una exclusividad tú me puedes ver a mí me pasó en marzo de este año estuve en Xtreme estuve en Catch estuve en Wrestling Superstar y estuve en Cinco Luchas cuatro promociones en un mes entonces donde en realidad cualquier promoción me llame y se pueda llegar a un acuerdo de dinero de mi sueldo de mi pago puede ser no sé se puede llegar a cualquier tipo de acuerdo yo voy a estar siempre presente yo no me cierro a nada a nada hay mucha gente que yo cree que a lo mejor yo detesto gente del mundo del circuito no esto es un trabajo en parte de esto vivo en parte de esto ha formado a contribuir mi carrera como animador como anunciador y gracias a esto es lo que estoy viviendo hoy día entonces cualquier promoción que esté interesada en Iquique en Puerto Montt en Rancagua en Ovalle en Magallanes en Santiago en Concepción donde sea y se pueda llegar a un acuerdo siempre voy a estar disponible el tema está en que la mayoría de las promociones van y contratan a los luchadores top stars que las promociones ofrecen en caso de Impacto Impacto ofrece un muy buen show en el norte llama gente como el Bad Bunny Crew One Show Lobo Montoya etcétera 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 pero hay un tema importante te estás preocupando de la cartelera pero no te estás preocupando si el arbitraje es el mejor no llaman a Chico Pérez no llaman a Javier Aravena no llaman a Arbitro Grave no llaman a no sé Perigo Los Palotes en el caso de los anunciadores lo mismo ¿de qué sirve que tú tengas un muy buen corte de carne sobre tu plato si el arroz es un asco? tienes un muy buen show a nivel de calidad luchística pero ¿dónde queda la parte del entretenimiento? ¿dónde queda un buen anunciador para presentar a esa grande estrella y para que las estrellas locales se brillen? lo que hace la HBO lo que hace Showtime Boxing Combate América también la promoción de Ante Marcela y de Alberto del Río presenta a luchadores talentos locales con anunciadores como Jimmy Lennon Jr como Michael Buffer como Bruce Buffer no sé en el caso de los árbitros lo mismo o sea van y recurren a árbitros más veteranos para poder que sus talentos sean buenos ¿de qué sirve que tengas una muy buena plana cartelera luchística? entonces ofreces luchadores a nivel nacional contra tus luchadores regionales los mezclas saben y mejoran la parte luchística pero ¿dónde mejora su parte del show donde un árbitro porque un árbitro tiene que ser bueno usted tiene que tocar la mano tiene que saber ciertos códigos para arbitrar ¿dónde está ese anunciador que deja a tu luchador regional arriba? yo creo que ahí se caen algunas promociones regionales en preocuparse mucho en contratar luchadores que creo que es lo importante pero no se gasta la plata en el entretenimiento no se gasta la plata en árbitros no se gasta la plata en anunciadores yo estoy completamente abierto si a mí me llaman de Portomol Lucha Libre voy si a mí me llaman Darica Lucha Libre voy si me llaman de Cumbia por Lucha Libre una promoción que tenga un día yo voy a ir para poder ayudar a ese talento local a mejorarse yo no solamente trabajo en la parte de anunciador sino que también mucho tiempo lo hice en IGTV con mi show de JIGTV si hay que mejorar aspectos de gimmick yo te puedo ayudar si tienes que mejorar aspectos escénicos de cómo hablar yo te puedo ayudar voy y ayudo a la promoción no tengo problema pero ahí las promociones tenían que ponerse un poquito más inteligentes y contratar a gente que sabe hacer la pega en ese sentido podrían contratar a Andy Strumen a Natalia Staka a mí no sé a Basu tal vez a Fernando Aveleda pero lleven no sé quién con sus talentos locales hace poco se subió al internet en las redes sociales como tal un video de los amigos de Easy Lucha en Perú donde hacen la promoción de su nuevo evento esta vez por solitario y donde tú lo presentas ¿alguna posibilidad de ir a Perú? estoy en conversaciones este proyecto se llama Gladiadores es un proyecto tan parecido como off-in de los Ballet Club pero esta es la versión sudamericana Gladiadores se llama este show es el show de Easy Lucha yo estoy en conversaciones participé en su spot publicitario estoy intentando llegar a algún tipo de acuerdo como pasaje tal vez mi sueldo entonces estoy viendo más de lleno cómo hacer cómo poder aportar si las fechas me calzan yo encantado de ir a Perú encantado de volver a romper otra barrera encantado de ser el primer anunciador que internacionalice su carrera así que vamos a ver vamos a ver estoy en una conversación con Rafael de Salamanca reptil que está acá negociando así que vamos esperábamos estar en Perú en enero el otro día a través de Instagram vimos que estuviste en el tryout no sé si lograste conversar con algún gente de WWE cuál es tu visión de lo ocurrido hace una semana mira te voy a ser súper honesto cómo pasó esto me llamaron el día martes en la noche el último día del tryout hablé con un gran amigo y me dijo mira vente al hotel estamos tomándonos algo falta un alma de la fiesta así que vente te tomamos un Uber y ven bueno me bañé me vestí tomé un Uber me afeité por supuesto y llego allá y había un carrete pero no era no era una tomate era un carrete de proporciones mayores toda la gente del tryout compartiendo personajes que yo jamás pensé que iban a compartir como Alejandro Zay Taylor Wolf uno cada al lado por supuesto ellos no se pueden ver eso no es un cave eso no es storyline como todos creen se detestan de verdad Taylor en un extremo 40 metros más y Alejandro Zay por supuesto nuestro grupo así que bueno yo ahí me mezclé un rato conversé con la gente había gente que no me conocía por supuesto Ricky Marvin no sabía quién era yo la gente de WWE no sabía quién era yo Benjamín Stolo Argentina no sabía quién era yo así que me tuve que presentar le gustó presenté Mancilla subió una historia a Instagram donde yo salía presentando que era hora de combate en la fiesta así que lo pasé muy bien sí conversé con gente de David creo que mi próximo paso o dentro de mis próximos de mis próximos pasos que quiero dar es poder viajar a Miami poder estar en Estados Unidos anunciando boxeo tal vez arte marcial mixta lucha libre y quién sabe si algún día se pudiera acercar David a vivir a Santiago y necesitar a un anunciador y poder estar anunciando en Movistar Arena tal vez me encantaría a eso es a lo que voy entonces mi siguiente paso sí es ese de acuerdo a lo que conversamos con algunas personas no puedo dar los nombres porque creo que si esta estrellita la llegaran a ver después sería un poco mal decir conversaciones privadas pero lo pasé muy bien la gente de hoy David se costó una excelente los luchadores excelentes también Límite en verdad que dormían en el 711 con Alejandro Sáez compartieron la habitación y los dos bien rara la habitación te diré pero bueno Maxilla Reptil Kaiser Alex Giro Pedro Sánchez también compartí con Pedro Sánchez el gran crossfit que presentó en este trial Benjamín Estolo el cara de loco en Argentina etcétera Axel 100 fuegos en Ecuador muy buenos muy buenos personajes conocidos de la escena internacional y esperemos también que en un minuto poder estar presentando un war en Ecuador en Imperio en Perú próximamente tal vez en lucha extrema en Argentina vamos a ver qué se puede hacer para poder llegar a esos lados cuál es tu visión de la lucha libre en la actualidad chilena sí la lucha libre chilena tú crees que les falta algo más les falta competencia yo creo que CNL y clandestino están un paso más allá de todo creo que el resto de las promociones son buenas ofrecen una muy buena calidad de show algunas otras ofrecen un pésimo show mejorable nada que tenga que morir yo no creo muchos dicen no que esta empresa no debería existir por ejemplo pasa con guerreros de la lucha libre hay gente que dice no guerreros no debería existir yo creo oferta y demanda si hay una oferta mientras hay una demanda perfecto si hay gente que va a ir a ver guerreros de la lucha libre ¿por qué vaya a tentar contra la libertad de ellos de no querer de matarle a su show si a la gente les gusta ver eso es punto es punto de ellos pero cuál es el problema yo creo tremendo yo creo que los luchadores chilenos y la gente del mundo de la lucha libre todavía no le toman el peso a las redes sociales todavía no entiende qué tan potente es las redes sociales para la construcción de una historia siempre saco este caso John Cena cuando fue parte del equipo de Survivor Series el año pasado se presentó cero veces en SmackDown para poder aparecer lo anunció en Twitter tuvieron 5 semanas dándole como caja al tweet que había puesto Cena que iba a ser parte de la SmackDown apareció en Survivor Series y fue parte sin ni un día de presentación en un show dime tú si yo veo a Rancor en redes sociales yo reviso el Instagram de Rancor ¿me interesa ver a Rancor tomado con su sobrina sonriendo en una cámara buen sábado buen domingo a mí no me interesa yo a Rancor le creo porque Rancor es un buen satánico un buen que cree en el diablo en Belsegú en su líder monasterio de la Atalaya y en Bovedito y no sé qué y eso es lo que proyecta Rancor en sus redes sociales si yo viera The Mace The Cates en la escuela de GLL The Mace y veo a The Mace con su prima chica tomado la mano sin su máscara ¿qué nivel de credibilidad le puedo dar? cero cero entonces la gente aún no entiende por de las redes sociales hay luchadores que creen que esta cuidad es un festival de cagarse la risa y subir copete esto es lo que estoy tomando para que después digan que soy alcohólico en la pantalla estoy tomando agua hay gente que sube todo el día chupando sube todo el día huambulado sube publicaciones todo el día nada que ver con su personaje entonces su credibilidad es cero andate al Instagram de Pedro Pablo crack andate al Instagram de Alex Hero puro entrenamiento andate al Instagram de Límite él muestra lo que es no Límite no es un personaje y lo otro la gente no es personaje suena a ser la vida real andate al Instagram de Taylor Wolf todavía no lo veo dándose un abrazo con Alejandro Osage entonces yo creo que la mayoría del patrón que comete el error en la lucha libre chilena es ese creer que esto es falso y segundo no ocupar las redes sociales como tal para mostrarte quién eres yo mucho tiempo subí cosas bebiendo porque yo tengo una vida pohemia pero muy muy perdóname que me distraiga pero la gringa me va a volver loco está bien está bien entonces ahí cuando tú te das cuenta de cómo es esto el comportamiento de la lucha libre chilena mi vida sí es como yo la muestra en Instagram es bohemia es salir de fiesta de anoche es presentarme un día viernes clandestino al otro día estar no sé ni kiki carreteando mi vida es así no tengo problemas de alcoholismo como algunos creen pero lo que tienen que entender es que las redes sociales Facebook e Instagram más que Twitter hay algunos que creen que son de la doble o el evento se publican en Twitter tienen cero like y cero reacción y cero retweet a lo más de su mamá pero Instagram y Facebook principalmente son redes sociales donde todo en la contención de la lucha libre nacional pasa yo creo que hoy día 50, 60 personas van a ver ricas todavía no ha salido ni un medio de comunicación como el Fox para decir eso Instagram y Facebook publicación de 5 luchas listo ese es el poder que tienen las redes sociales y los luchadores no lo entienden tiene que venir un experto en marketing y decírselo tal vez como a mí no me creen mucho ¿cuáles son tus proyectos actualmente personales? más allá de la lucha libre más allá del boxing estoy trabajando en la productora con Felipe Taverne el ex participante de Masterchef 2 tenemos grandes proyectos estuvimos haciendo algunos matrimonios estuvimos haciendo el matrimonio a Peter Draizevich este sábado con Belén Muñoz que se casaron hemos estado trabajando en proyectos estuvimos a través en la villa Ruiz Señor de perdón a nuestros pecados haciendo un asado también estuvimos en la inmobiliaria nacional en Carlos Antunes con Los Leones haciendo otro evento privado yo estoy más dedicado hoy día a los eventos privados estoy más dedicado a mi faceta más como animador no como anunciador estoy más dedicado a mi faceta como animador es esa como proyecto personal más unos temas médicos de que me tienen fuera de cinco luchas viernes tras viernes el por qué no me he presentado lo dije en Firelock incluso no me presenté en el mejor estado de salud pero tenía que cumplir ante una responsabilidad moral de cumplirle asado así que estoy enfocado en eso en la productora en que crezca en poder ganar mucha más plata en poder seguir pagando una comida en un restaurante en poder seguir saliendo a carretear así que no sé estoy enfocado principalmente en eso estoy enfocado en poder terminar mi carrera que se me ha alargado un poco los proyectos personales y algunas situaciones que me han seguido estos últimos meses me han hecho que se me alargue un poco la carrera yo estoy en un último año de construcción de profesión soy constructor de amor soy anunciador y animador y productor así que esa es mi faceta estos últimos meses laza ya y por último la cámara está disponible para ti manda un mensaje libertad especial aquí ya lo veo yo hago lo mismo en rica pero estoy le llamo editorial de términos entonces ahí disparo nomás yo si disparo nomás no yo creo que a las personas que ven la entrevista principalmente que le den like acá abajo que compartan en youtube si esto está sigan al programa que vale si tú no conoces la lucha libre chilena te invito a que la conozca cinco luchas clandestinas todos los viernes como dice Transicero en su instagram todos tus viernes véanlo van a ver al placer de luchar van a ver a Guanchulo van a ver a Kiele van a ver a a Rancor van a ver a Alex Hero van a ver a Raylo Wall van a ver a Mr. Keaton van a ver a un sinfín de luchadores más si no busquen lucha libre chilena lo único que les digo es que paguen lo van a pagar bien van a disfrutar de su buen show y si no es clandestino igual la promoción al resto arroba juanigieneuti en instagram contáctenme hagan de su show especial hagan de su show mejor la voz de los eventos estelares está disponible para lo que sea podemos llegar a un acuerdo así que por supuesto y esta entrevista está pactada a una caída porque es hora de combate con esto cerramos la cuarta edición de las entrevistas que valen te agradezco Juan Ignacio muchas gracias por la entrevista y será hasta una próxima oportunidad